La tensión se agrava, pues, ¿no? Así es, ese tema va a dar vuelta. Y, por supuesto, con el Perú. López Obrador ha sido grosero, ofensivo, agraviante con nuestro país. Comenzó inventando historias en el sentido de que Castillo había sido vacado, así lo dijo, por ser un profesor serrano, humilde, del interior del país. Y que lo habían vacado, y lo dijo así, los fifís, la aristocracia de Lima, porque iba a afectar a sus intereses empresariales. Una mentira gruesa. Claro. Porque además sostuvo López Obrador, que fue detenido sin orden judicial, cuando todos sabemos que su detención, primero su desafuero lo hizo el Parlamento, una votación muy grande, 105, 106 votos. Segundo, la fiscal de la Nación lo denunció y un fiscal, un vocal de la Corte Suprema ordenó su detención. Pero a pesar de él conocer esos hechos, los distorsiona. Claro. Diciendo que habían sido apresados sin orden judicial, después señaló que lo habían querido envenenar en la prisión. hizo algo terrible, en venganza por no reponer a Castillo en su cargo. No nos trasladó la Secretaría ProTémporo de la Alianza del Pacífico a nuestro país, como correspondía hacerlo en el mes de enero. Seis meses lo retuvo. Nosotros tenemos el peor concepto de López Obrador, que es un personaje psicopático, mitómano y confrontacional, que no se ha ofendido sistemáticamente y maltratado como nunca antes en 200 años de magníficas relaciones entre Perú y México, las relaciones entre ambos países. Por eso le digo, la señora tiene varias áreas, la violencia, el tráfico de drogas. La violencia, la violencia, la violencia, el tráfico de drogas.